No puedo vivir sin ti, como dice, no puedo estar sin ti, más fuerte. No puedo estar sin ti, como dice, no puedo estar sin ti, más fuerte. No puedo vivir sin ti, como dice, no puedo estar sin ti, más fuerte. No puedo estar sin ti, como dice, no puedo estar sin ti, más fuerte. No puedo estar sin ti, como dice, no puedo estar sin ti, más fuerte. 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 No puedo vivir sin ti, más fuerte. No puedo estar 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 sin ti, más fuerte. ¡Gracias!